Cleber Almijos, director de la escuela Dr. Miguel Cabrera Delgado del sitio El Triunfo, preocupado por las diferentes necesidades que se presentan en la actualidad en dicha institución, ha visto como prioridad dar a conocer dichas falencias, ya que esto viene perjudicando al sistema de educación, siendo los más afectados los alumnos. Yo como representante de la escuelita Dr. Miguel Cabrera Delgado, del sitio El Triunfo, Parroquia Saracá y Cantón Piñas. Como es de conocimiento, en estos últimos días tuvimos de fiesta la comunidad y la escuela también, en la cual nosotros habíamos organizado una casa abierta, el día viernes encuentro deportivo, cultural, con diferentes escuelitas. Especialmente necesidades básicas que requiere ese plantel. Tal es el caso de la construcción de un aula para, digamos, dictar clases de computación, falta de cerramiento que no brinda la seguridad a nuestros estudiantes y las pertenencias de nuestro plantel. Y una cancha múltiple, porque casi todas las escuelas tienen menos la nuestra y unas más por ahí. Entonces son necesidades básicas que en realidad van a acorde con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Mire, no contamos con internet, no contamos con computadoras, apenas tenemos una. Manifestó que ya han sido varias las peticiones hechas a autoridades competentes, pero hasta la fecha en vigencia no han recibido alguna respuesta favorable para dicha escuela. Todos los años se han hecho peticiones al municipio de Piña, al Consejo Provincial, incluso yo entregué CD's, todos los documentos necesarios a una fundación de Quito y también al DINSE. Lamentablemente ninguna de esas instituciones nos ha dado una respuesta positiva. Yo incluso en el 2008 estuve allá en Quito, en el DINSE, hablando con un arquitecto gangoteno. Él me supo decir que en ningún momento podía realizar el proyecto de las aulas, del cerramiento, ya que la escuela no contaba con los estudiantes necesarios, que deberían ser 75 estudiantes. Y usted sabe que en una comunidad pequeña no pueden haber 75 ni... Entonces yo le manifestaba al arquitecto gangoteno de que por favor, por lo menos nos haga el aula, que eso era lo importante. No dijo, nosotros no podemos hacer eso, tenemos que hacer todo el proyecto o nada. En cuanto al municipio de Piña, nos ofreció el aula en el 2010. Dijo, aquí vamos a construir el aula porque se ve que hay bastantes niños y es una necesidad fundamental. Pero hasta la vez no hemos tenido respuestas positivas por parte del señor alcalde de Piña. A pesar de que siempre se han hecho las gestiones aquí con los padres de familia. Yo he delegado, de hecho, vean señores padres de familia, háganlo ustedes también, para que sepan de que el interés no es solo del maestro, sino de ustedes también. Ellos han hecho y no hemos tenido respuestas positivas. Esta muestra de abandono por parte de autoridades es causa de indignación para padres de familia, como también para docentes, por lo cual exige una pronta visita para que se palpe dichas necesidades y así se condoliden con esta institución del área rural. Como docente y como responsable de este plantel, yo me siento mal porque incluso habrá muchas personas que digan no, pues esos docentes que elaboran ahí no se preocupan en el adelanto del plantel. Y habrá muchas críticas en contra de esto. Entonces yo pido a las autoridades que tengan que ver, que apoyen a las escuelas, especialmente el sector rural. Gracias. 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 Gracias.